Abuelas de Plaza de Mayo Buscan a todos sus niños Para volver a criar Nos enseñan a luchar sin miedo y sin maldad Jorge Patricio Diron nació el 13 de octubre de 1953 en General Roca, provincia de Río Negro Era hijo único Su padre falleció cuando él tenía 3 años Quedó solo con su mamá, Sara Gigena de Illo Desde muy temprano Patricio promovió la organización de agrupaciones estudiantiles Que incidieron en el proceso de la creación de la Universidad del Comahue En su lucha entregó lo más preciado que tiene un ser humano Su propia vida En pos de una vida mejor para todos Pero fundamentalmente nosotros queremos reflexionar este 24 de marzo A 40 años del golpe Como vos decías En el marco de los 200 aniversarios de la independencia de la patria No se puede separar la reflexión Porque ahí está puesto un proyecto de país Que tiene que ver con la independencia económica Y la soberanía de nuestra patria Creo que los compañeros Víctimas del proceso eran héroes y patriotas Que de una u otra manera expresaban ese proyecto Nacional y popular que nació hace 200 años Y es una obligación Poder recordarlo y analizarlo y reflexionarlo A la luz de los 200 años que tenemos De economía De liberación económica de la patria e independencia Quiero decir que esta placa Y todas las que se colocaron en el país Son una forma de escribir la historia popular De un pueblo que pide memoria, verdad y justicia No son grandes bustos en las plazas Tampoco obras monumentales Pero los chicos que pasan frente a ellas Cuando las vean Se preguntarán ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Y por qué pasó lo que les pasó? Justamente hemos convocado para En una plaza Porque nos parece muy importante Que se pueda recuperar este lugar Como un lugar histórico De la expresión del pueblo Estamos pasando momentos Muy difíciles en nuestro país Y nos parece que Aquí es el lugar donde justamente Nos podemos expresar libremente Para eso hemos elegido nuevamente este sitio Acá se va a convocar a participar A la comunidad en general Van a estar representados a través de artistas Con propuestas novedosas Como la poesía flotante Un escenario que va a cobijar a músicos Con canciones prohibidas en la dictadura Que van a interpretar Digamos, cantautores de aquí de la zona Y creo que justamente Ratificar la importancia De los derechos humanos El respeto que merece La protección La promoción de ellos Adquiere un carácter mayor Una obligatoriedad Prácticamente me animaría a decir ética Y creo que además la ciudadanía Necesita una expresión de este tipo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video